Yo quiero jugar siempre y poder ayudar a la Televisión Colombia para que pueda ganar cosas. Yo creo que cuando tienes esas dos tierras allá adelante te ves mucho más fácil. Y bueno, son dos personas que siempre quieren hacer goles, entonces eso te da algo de positivo. Hemos intentado siempre, hemos tenido chances como los 7, 8, pero bueno, yo creo que al final yo me voy feliz porque hemos tenido chances para poder hacer goles. Y bueno, eso quiere decir que hemos estado bien siempre. Yo creo que ellos estaban siempre atrás de un equipo que estaba esperando para el contraataque. Hemos intentado siempre, pero al final yo creo que se dan muchos resultados a gusto. No sé, no sé, yo ya ahora estoy pensando solo en la Televisión Colombia, en hacer una buena copa. ¿Quiere estar con Ancelotti?